Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manormada. Hoy en este programa vamos a poner nuestro granito de arena para intentar aliviar el dolor de los que sufren el síndrome de San Filipo. Entre otras cosas y además vamos a cocinar, que es lo que más nos gusta, en el mundo mundial. No os mováis, ¿eh? Que arranco la nueva edición de este programa. Atracona Manormada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manormada. Estamos a miércoles, que es un buen día para seguir con nuestros propósitos de cocinar como auténticos caimanes. Contentos porque vamos a hacer dos recetones de infarto. Vamos a hablar de una gran ciudad, vamos a hablar de Roma y vamos a hacer una pasta amatriciana. Gran receta, os haremos alguna recomendación literaria y luego en la segunda parte del programa haremos una banderilla que hemos titulado como Banderilla San Filipo. Hoy vamos a poner nuestro granito de arena, como os hemos dicho antes, para aliviar el dolor de todos aquellos que sufren una enfermedad que es una auténtica putada, la de Alzheimer infantil, la enfermedad de síndrome de San Filipo, auténtica cabronada. Estamos contentos además porque recibimos toda vuestra energía y en este caso, en algún programa que contamos qué es lo que comería Miguel Ángel cuando pintaba la capilla Sixtina. Acordaros que le dedicamos un programa a Miguel Ángel y nos preguntábamos, ¿qué coño estaría comiendo aquel auténtico titán cuando pintaba aquellos frescos maravillosos? Bueno, pues Daniel Rufo nos contesta la pregunta. Dice, por lo que sé, aunque lo que comía Miguel Ángel es uno de los secretos mejor guardados del Vaticano, el hombro era de una gran frugalidad. Se conserva una carta autógrafa en la que hace una especie de lista de la compra ilustrada con dibujos. Menciona los tortellini que seguramente cocería en un caldo a la florentina, las espinacas, los arenques, el hinojo en italiano, el finocchio que lo comía en sopa, ensaladas, pequeños panecillos y jarras de vino en bastante cantidad. Estimaba en particular un vino blanco florentino denominado treviano. Espero os sea de utilidad para construir el menú posible del gran Miguel Ángel. Ignoro si la fecha de la carta coincide con la creación de la bóveda. Un saludo, dice Daniel Rufo, desde París. Qué grande, le dedicamos a aquel programa de Miguel Ángel. Daniel Rufo nos da la réplica. Hoy vamos a seguir cocinando y disfrutando, entre otras cosas, esa pasta y esa banderilla, San Filipo. Estamos a miércoles, buen día para seguir cocinando. No os mováis de vuestros sofás que arranca este programa sin igual. Ayer estaba en el Ultramarinos de Quincho, en la calle Al-Lamar, en Donosti. Esto es verdad con verdadera. Voy a comprar el pan este de los amigos de Recondo para el desayuno y todas estas historias. Importante, la marmelada, el queso fresco, el café con leche para tomarte la tostada todas las mañanas. Y me encontré con Juanita, auténtica campeona, Juanita. Estoy comprando jamón york, con la bolsa, con el pan recondo y tal. Jamón york pidiendo un poco de pechuga de pavo para hacerme un bocadillo a media tarde. Y se me acerca una señora, Juanita, 83 años, se me acerca y me dice David, ¿te puedo dar un beso? Y le digo, ¿cómo no vas a ponerle algún beso? Increíble, guapísima. Una mujer hecha y derecha de esas castas, con una vida intensa, con nietos. Y me saca de la bolsa un aro de metal y me dijo que su nieta le había pedido que le hiciera los huevos encapotados con bechamel. Y venía casualidad con los aros de metal para hacerle a la nieta los huevos encapotados. Una emoción del copón. Me dijo que tenía un hijo que trabajaba en Madrid, en la sirrería Donostiarra, cerca de la plaza de España. Así que a Juanita y al hijo que trabaja en la sirrería Donostiarra de Madrid les mando un super beso. Ya me gustaría a mí llegar a 83 años y tener esa energía y estar tan guapo como estaba Juanita, a la que le mando un super beso. Vamos a hacer hoy una pasta matriciana, una buena receta, una gran receta. Para hacer una pasta matriciana vamos a arrancar cociendo unos buenos espaguetis. Así que en un montón de agua ya hirviendo, como veis, a toda pastilla vamos a añadir buen golpe de sal, con generosidad. Parece que añado mucha sal, pero es importante que las aguas de cocción de las pastas estén bien sazonadas. Hay gente que añade un chorrito de aceite de oliva virgen, hay gente que enriquece con una pastilla de caldo, en fin, para gustos los colores. Pero es suficiente con ese golpe de sal. Y lo que vamos a hacer es añadir, en este caso, un buen espagueti. Y no se me va a ir la olla, voy a intentar ser comedido, voy a hacer como unas dos raciones de pasta aproximadamente. Y luego vamos a hacer un sofrito, vamos a hacer la clásica salsa matriciana. Si tenéis la oportunidad de ir a Roma, que es verdad que ahora se vuela por cuatro pesetas a cualquier destino de Europa y del mundo. Y es verdad que a Roma te coges un avión y llegas en un periquete. Y si vais por ahí sabréis que prácticamente todas las buenas trattorías y todas las buenas tascas, se ofrecen muchas preparaciones de pasta, infinidades de cortes, de jugos, pastas con pescado, pastas con carne. Pero es verdad que destaca entre ellas la pasta matriciana, que es esa salsa con ese sofrito tan tan particular y tan sabroso. Muy sencilla de elaboración y con muy pocos ingredientes en su composición. Acordaros que cuando añadimos pastas a las cazuelas, es importante atenderlas durante los primeros minutos para que no se agarren al fondo. Y una vez que la ebullición, metemos la pasta y que la ebullición empieza a alegrarse, lo que hace falta es domar la cocción del agua para que tampoco sea un agua demasiado desorbitada, porque eso suele lastimar las pastas. Si son buenas pastas, las suele quebrar y no es interesante que el agua sea un agua con mucha violencia. Así que en este punto, ya domada el agua de cocción, que no sea muy fuerte, lo que hacemos es bajar un poquito la intensidad de 0 a 19 y la coloco más o menos en un 12 o en 13. Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a hacer el sofrito con un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Vamos a arrancarnos esta pasta matriciana. Así que en el fondo, como veis, añadimos el aceite de oliva y voy a empezar a picar la tocineta, que es un ingrediente fundamental en la pasta matriciana. Una buena tocineta, en este caso de los amigos de Alejandro, que son unos grandes, de Logroño, campeones. Y lo que hacemos es cortar unos lardones no demasiado finos tampoco. Habéis visto que esta loncha de tocineta tiene como unos 4 o 5 milímetros o así. Y elegís una buena tocineta. Joder, alegría. Hay una tasca cerca de la Fontana di Trevi y la verdad que es chulo Roma. Tengo ahí un libro que luego os voy a recomendar la lectura porque es una guía literaria muy divertida. Y si vais a Roma y os la pateáis, porque la verdad que Roma es para pateársela, detrás de, cerca de la Vía del Corso, detrás de la Fontana di Trevi hay un restaurante que se llama Bacano, que es un restaurante que me gusta mucho. Y ahí he comido yo, últimamente, una de las mejores pastas amatricianas que he comido en mi vida. Bien rica. No solamente esa, sino muchas especialidades muy sabrosas. No solamente de pastas y todas estas cosas, sino buenos stick tartar, buenas hamburguesas, buen marisco, buenas ostras. Y luego, muy buena selección de productos italianos. Desde los clásicos quesos parmesanos, los pecorinos, los zampones, esas manos de cerdo rellenas y cocinadas que luego se comen en frío, que son muy, muy ricas, los prosciutos, todos esos jamones tan sabrosos, las burratas, en fin, las mozalelas, todas esas chacinas y todos esos productos que son tan ricos, ¿no? Y es verdad que está lleno de locales un poco a la moda de esos bistros que ahora abundan por todas las partes del mundo, ¿no? Esos lugares que invitan a comer, que invitan a beber, a detenerse, que prácticamente te dan de comer a toda la franja del día, ¿no? Bien iluminados, bien vestidos, buenas mesas, buen servicio, que son los clásicos bistrós o las clásicas tascas que encuentras en París, en Roma, en Londres, en fin. Lugares que invitan a disfrutar y a comer. Ya habéis visto, poco a poco vamos atendiendo la pasta para que no se agarre. Y fijaros, Petrarca era listo el cabrón, ¿eh? Necio, dice, es quien admira otras ciudades sin haber visto Roma. Gran libro este. Fijaros, ¿eh? Hasta el individuo más vulgar se convierte en alguien en Roma, pues como mínimo adquiere una visión no vulgar de la vida, decía Goethe. Qué grande, ¿eh? Roma es como un libro de fábulas. En cada página encuentras un prodigio, decía Hans Christian Andersen. Y es verdad que hay una colección de libros, que es esta, de muchas ciudades, que la verdad me da gusto descubrir las ciudades a partir de los textos de los grandes escritores, ¿no? Y es pena que ese libro en concreto lo leí antes de ir a Roma. Lo bueno hubiera sido haberlo leído antes de ir. Pero a mí me suele despertar ese apetito, ¿no? Cuando vas a Roma, cuando vas a Londres, cuando vas a grandes ciudades, de repente vuelves a casa con la necesidad de saber más de los lugares que has visitado. Y esos libros son interesantes. Bueno, habéis visto que la tocineta, fijaros qué color coge la tocineta, ¿eh? Suelta toda su grasa y en este fondo vamos a empezar a añadir ya el resto de elementos de nuestra salsa amatriciana. Vamos a añadir chalota picada o cebolleta. Con esto no fallas, ¿eh? Vamos a añadir un buen coscorrazo de ajo picado. Vamos a añadir también picante, que es fundamental añadir picante. Así que atención por las alturas que va picante. Hay gente por la calle que me dice, joder, ¿estás loco con el picante? Bueno, pues seguramente estoy loco con el picante y con otras muchas cosas. Pero es que es adictivo el picante. Cuanto más comes, más quieres. Es verdad que hay algunas preparaciones en las que no conviene añadir picante. No se voy a deciros ahora mismo cuáles, ¿no? Pues por ejemplo una porrosalda. Una porrosalda con picante, pues se puede comer picante, pero no sé, no... No te apetece, te apetece meter picante en una sopa de pescado, te apetece meter picante en una salsa de tomate, en un marmitaco, no sé, en muchos sitios. En un pisto, por ejemplo, en una boloñesa, que últimamente hago muchas boloñesas desgrasadas, te apetece meter en una boloñesa una puntita de picante y también en una matriciana. Vamos a añadir además un poco de salsa, perdón, de tomate concentrado, que también es bien italiano, ¿eh? Esta pasta de tomate concentrado, que la hemos usado en muchísimas ocasiones, que es tan sabrosa, ¿eh? Vamos a subir un poquito la intensidad de calor, para que el sofrito no se nos venga abajo. Y además tengo salsa de tomate, la clásica pasata de tomate, que la verdad que los italianos visten todo como muy rimbombante, ¿eh? Pasata de tomate, tiene la sensación que es algo como que han traído la Toscana, como unos angelotes, como así galeteando y tal, y no deja de ser más que un tomate triturado, perdón, la clásica conserva de tomate de toda la vida, de buen tomate, ¿eh? Porque hay tomates y tomates. Triturado, que si queréis podéis utilizar un tomate guisado más un sofrito de conserva, o si no, podéis utilizar un tomate tipo pasata, un tomate triturado, que no deja de ser un puré natural de tomates, en los que normalmente suele haber pedazos de tomate, como ocurre aquí dentro. Podéis hacer lo que os dé la gana. También podéis directamente hacer este sofrito con tomates naturales, ¿eh? Del frutero. Algún tomate que tengáis por ahí dando vueltas, que no vayáis a comerlo en ensalada, lo metéis en un turmix, le dais un poquito de zapatilla y directamente lo echáis en el sofrito. Así que vamos a dar una vuelta a la pasta para que no se nos agarre, que hay que estar constantemente vigilando la cabrona. Va perfecta. Y os digo que en este fondo vamos a añadir la salsa de tomate. Ahí, ahí, alegría. Vamos a añadir también un chorrete de vino blanco, que no estaba previsto, pero voy a añadir un chorrete de vino blanco. Y luego nos acordaremos de la gente que tiene el síndrome de San Filipo, que es una puñeta, ¿eh? Alcimia infantil, un tema complicado. Y sobre todo un tema duro para los familiares que son testigos de una enfermedad que no tiene remedio. Y es una puñeta. La verdad que tiene que ser un sufrimiento tener en casa a alguien con ese síndrome. Alcimia infantil le llaman. Gente que va desarrollando esa enfermedad desde la más tierna infancia y que normalmente no llega a la adolescencia. Vas viendo ese ocaso y vas viendo esa degradación, ¿no? Esa enfermedad la vas viviendo desde casa, que tiene que ser horroroso y sin poder hacer nada, una impotencia. Así que luego en la segunda parte haremos ese pincho, esa banderilla de San Filipo para intentar poner nuestro granito de arena. Aquí estáis viendo ahora mismo una página web para que os informéis de toda esta historia. Porque hay varias familias que están trabajando fuerte para, por lo menos, vivir la enfermedad con dignidad. Que muchas veces no hay mayor aliento que eso. Cuando no hay remedio, la dignidad, mantener viva la dignidad, yo creo que es un buen medicamento. Bueno, ya habéis visto que este sofrito va... Va piano, piano, me gusta. Voy a añadir un poquito de perejil aquí en el fondo. Luego añadiré un poquito más de perejil, pero vamos a empezar a añadir ya perejil aquí en este sofrito maravilloso. Y esto se resuelve en un pispás, porque esa pasta se cuece muy rápidamente y va a estar ya lista. Joder, aquí si me tuviera cerca del tabasco, le daría un chorro de tabasco del copono. Alguna salsa picante o alguna historia de estas. Joder. Chile habanero yucateco y tal. Joder, qué cachondo me pone todo esto. Un poquito de habanero yucateco para que sufra un poco Gary. Que está por arriba, que cualquier día le vamos a tener que poner unas gafas como de sol o así, o unas gafas esas como de buceador, para que no llore. Candela. Habéis visto qué chorrazo le he metido. Esto es extra, esto no está en la receta. Pero es interesante tener este tipo de cosas cerca. Podéis ir a la cena y darle candela a vuestras preparaciones. Bueno, habéis visto. Vamos a guardar un poco de agua de cocción del espagueti. Por si me hace falta estirar un poco el sofrito. Va piano, piano esto. Interesante que los sofritos de tomate vayan guisándose poco a poco, vayan soltando toda esa agua de vegetación y vaya aflorando de nuevo la grasa. ¿Veis cómo va aflorando aquí la grasa? Eso significa que están concentrando sabor, que están concentrando azúcares y que están sacando ese espíritu, ese alma que tienen todos los sofritos. Esa grasita significa que aquí en el fondo hay renacimiento del tomate. Vamos a... Esta pasta está más que lista. No hay más que tocarla. No hace falta ni probarla. Vamos a escurrir la pasta. ¿Habéis visto cómo ha crepido el tomate? Buen síntoma, ¿eh? Vamos a añadir aquí en el fondo nuestro espagueti. Vamos a añadir un poquito de caldo de cocción de la pasta. Es interesante estos últimos golpes, estos últimos minutos de cocción de la pasta dentro de las salsas. A mí me lo parece por lo menos, ¿eh? Vamos a añadir perejil y por último vamos a rallar un poquito de queso por encima también. Todo el perejil pelado. No sé si os han puesto alguna fotografía de pastas, pero me imagino que sí. Hemos hecho muchas pastas en el programa, muchísimas. Porque es que es nutricida y es un ingrediente fundamental. tan importante como ese pan que os he presentado antes, ese pan de los amigos de Recondo o cualquier otro alimento básico, los lácteos, el pan, este tipo de hidratos de carbono, las pastas, los arroces, las legumbres. Fundamentales en cualquier dieta, ¿eh? Vamos a apimentar generosamente esta pasta. Vamos a apagar ya el fuego. Así que pimienta, casco, porro. Vamos a añadir también un chorrete de aceite de oliva virgen y por último el queso por encima. El queso lo podríamos poner aparte en una bandeja o en un bol o algún tinglao de estos y directamente que cada uno se sirva. Pero yo creo que es interesante teniendo un buen pecorino o un buen ideazabal darle zapatillas a esta historia. Os encanta cocinar pastas porque tenemos esa sensación de que estáis ahora mismo clavados en el sofá. Sin mover el culo, atentos. Algunos habréis comido ya y tendréis unas ganas, joder, pues como irrefrenables de levantaros del sofá y haceros unos macarrones o de repente comer el último triángulo de tortilla que habíais dejado porque habíais comido hace media hora y eso es lo que más nos gusta. Despertar ese apetito y esos monstruos que todos llevamos dentro. Viva la pasta. Vamos ahora con la bandería San Filipo, ¿eh? Estáis en Robin Food a tracón a mano armada y cuando hacemos pastas nos ponemos más cachondos que el copón. Esto cerca. Vaya pedazo de plato. La escuela de hostelería de Archanda, que son unos auténticos campeones. ¡Qué titanes! Han creado un pincho que se llama Pincho San Filipo y sabéis que lo que os he dicho antes es que aquí estamos poniendo también nuestro granito de arena para intentar aliviar el dolor de esas familias que padecen el síndrome de San Filipo. Tenéis una página web para que entréis... Joder, el fumito este me encanta. Para que entréis en la página y ayudéis a esta gente para que sepáis cómo podéis ayudar. Y por lo visto, desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, si no tengo mal apuntado, voy a mirarlo. Sí, 1 de mayo, 31 de julio, vais a poder comer un pincho de similares características y muchas tascas de Bilbao. Esto es un pincho que han hecho los amigos de la Escuela de Archanda y aquí lo hemos tuneado a nuestra manera. Y no se trata más que de una gila, pero tipo como farruca, como tipo Bilbaína, que al final va a sujetar un salmorejo maravilloso en la base, el salmorejo clásico que en este caso lo que vamos a hacer es tunearlo. En el fondo de una batiera vamos a empezar con el ingrediente básico del salmorejo que es el pan remojado en agua. El pan cateto, como dicen los cordobeses, sin la corteza, lo sumergís en agua y añadimos una base de pan, que puede ser un pan de hogaza viejo, un pan de miga de barra, me da igual, lo que os dé la gana. Lo importante es que lo metáis a remojo en agua y lo dejéis un rato para que chupe bien la humedad. Vamos a añadir también un poco de tomate concentrado. Vamos a añadir tomate natural, que lo que he hecho es despepitarlo y quitarle el agua de vegetación. Si queréis, lo añadís entero y no pasa absolutamente nada. Un poco de pimiento del piquillo o un pimiento que tengáis en la nevera tocando un poco la guitarra o todas estas historias. Quesitos, quesitos en triángulos que también son muy sabrosos. Los cordobeses normalmente no meten quesito dentro del salmonejo, pero le da una sabrosura teniendo en cuenta que luego este salmonejo lo vamos a colocar sobre unas barritas de pan. Así que nos hace falta un salmonejo que tenga cierta untuosidad. El salmonejo tiene mucha untuosidad, pero el añadido de ese pan y el añadido de los quesitos le va a dar todavía mayor estructura, voy a decir, pero no sé, como mayor solidez a la historia y lo vamos a poder utilizar para tartinar, para poder untarlo sobre las barritas en un bocadillo o lo que queráis. Chorrete de tabasco. Vamos a añadir también un chorrete generoso de vinagre de sidra que tenga acidez. Y luego vamos a añadir también aceite de oliva virgen, un buen golpetazo de aceite de oliva virgen. Golpetazo. Cuando digo golpetazo es golpetazo. Metemos la batidora y vamos a darle caña a esta historia. Tengo uno ya frío en la nevera porque es importante que refresque bien. Habéis visto cómo va cogiendo fortaleza. Voy a añadir un poco de sal, pero poco. Golpe de pimienta. Y vamos a rectificar esta historia de sazón. Las aspas, joder, está impresionante. Las aspas le dan calor a las preparaciones. Así que importante lo que os he dicho antes. Que refresquéis el salmorejo que además aguanta bastante tiempo en la nevera. Este salmorejo tranquilamente lo podéis tener por dos o tres días en la nevera. Como veis, el resultado es un salmorejo bien fresco y bien untuoso. Luego los ingredientes básicos de una gilda, que en este caso es una gilda San Filipo, en homenaje a toda esa chavalada que padece el Alzheimer infantil, que es una auténtica putada. Y esto se trata de que cada uno lo tunea a su manera. La Escuela de Archanda ha hecho como un pincho oficial y se trata de que cada uno ensarten las banderillas. Hemos hecho muchos pinchos en este programa además. Digo que ensarten las banderillas lo que le vengan gana. En mi caso, vamos a meter un pepinillo en vinagre. El pepinillo en vinagre es alegría. Donde hay pelo hay alegría, donde hay pepinillo también hay un montón de alegría. Vamos a añadir también la gilda. Voy mirando un poco el modelo porque si no seguro que meto la gamba. A la guindilla le hemos quitado el tallo y habéis visto que la he cortado en dos sobre todo porque cuando la guindilla es muy larga es como muy incómodo de meter en la boca y es interesante que facilitemos esa labor. Ancho en salazón. Buen ancho en salazón también. De vermeo además. Vamos a meter también un poco de boquerón. Boquerón en vinagre. Qué buena alianza es esta. Hay algunas tascas que sirven en Logroño, en Vitoria, en Donosti, el típico bocadillo, el típico pan de empulga bien tostado con un tazo de aceite de oliva virgen y que dentro meten pimiento verde frito y meten anchoa en salazón y boquerón. Anchoa en vinagre que a mí me parece también un bocadillo superior. Y luego una buena aceituna gordal que es la reina de las aceitunas. Si queréis metéis una aceituna negra o lo que queráis. Y se trata de ir ensartando esta gilda que me parece que es maravillosa. Pepinillo otra vez de nuevo por aquí. Pepinillo también. Si tenéis pepinillo grande intentar cortarlo en pedazos menudos lo que os he dicho para que os entre la banderilla en la boca. Pero estos pepinillos pequeñitos son deliciosos. Así que voy a hacer una más porque me mola esto de hacer banderillas. Y las tenéis bien preparadas. El salmonejo también en la nevera bien listo. Bien frío hecho con antelación si queréis. Y en el último momento nos vamos a hacer un montaje sideral. Aceituna gordal. Hay una aceituna gordal que está vacía que le llaman preñada. Que está buenísima. Que está como follada porque lo que hacen es quitarle el hueso y en el hueco del hueso le meten un pepinillo en vinagre. Que a mí me parece también que es una preparación fabulosa. Bueno, voy a ir apartando un poco los ingredientes para centrarme en el montaje de dos tostas a las que vamos a colocar. Fijaros. Un poco de salmorejo que está bien fresco. Mola la superficie rugosa de las barritas de pan para que no resbalen los ingredientes. Fijaros que es salmorejo untuoso esto para hacer tostas o bocadillos es un auténtico despelote. Así que colocamos el salmorejo tengo un poco de pimiento de cristal que también es otra golosina. Pimiento de cristal tal cual sacado de la conserva un buen pimiento también me parece que es algo fabuloso. Tampoco nos vamos a cebar que el pimiento de cristal está caro pero una esquinita bien veloz es muy fino y los conserveros saben que es una de las mayores delicias que pueden ofrecer el pimiento de cristal que me parece una super joya. Vamos a añadir un poquito de sal y un poco de aceite de oliva a este pimiento aceite de oliva un poquito un chorrete justo a mojar. Vamos a añadir el resto del salmorejo a una salserica de estas y como veis lo podéis montar en pincho o lo podéis montar en plan crudité como dicen los franceses que son unos cursis que consiste en colocar esta salsera en el medio colocarse los panes cercas para poder hacer el untable y toda esta virguería nos colocamos también añadiendo aquí un chorrete de la silla de oliva virgen todas las gildas bien empapadas vaya planos vaya pedazo de pincho esto también nos lo colocamos cerca cuando vas a un cóctel cuando vas a un cóctel o a una historia estás distinguido y todo este rollo normalmente cuando te invita a la duquesa de alba como al palacio normalmente no sacan estos pinchos sacan como unas horteradas del copón tipo bolobán y unas cosas como espantosas pero cuando de repente vas al típico sitio en el que saben lo que se traen entre manos y te sacan una gilda o te sacan un tinglao de estos ahí te das cuenta que estás en una casa que realmente vale la pena vamos a añadir una última gilda aquí encima y la otra gilda aquí encima así que nos podemos montar como veis el super pincho San Filipo o si queréis nos lo montamos en plan pues eso en plan como orgía grupal acercamos esto adelante buen chorrete de aceite de olivos al virgen de nuevo un saludo ¡Joder! Y listo, Calisto. Esto ha sido nuestro pinche San Filipo. Mañana viene Martín Basategui, que va a hacer bocata al asarte, me dice el bolo. Bocata al asarte y una crema de naranja impresionante. Habéis visto, muy sencillo. Hemos puesto nuestro ganito de arena para toda esa gente que padece el síndrome este asqueroso, que es el síndrome de San Filipo, una auténtica putada. Y lo que hemos hecho es cocinar, que es lo que más nos gusta. Nos sobra el salmorejo para meterlo en la nevera, para poder hacer un ensalado o lo que sea. Tenemos todavía encurtidos, anchoas para hacer bocadillos y estamos contentos de haberos ofrecido esta entrega. Sabéis que podéis bucear en ETV a la carta. Importante que buceéis en ETV a la carta y que descubráis otras entregas de Robin Food. Que busquéis la formulación que mejor se adapte a vuestras necesidades y luego que entréis en las redes sociales y que disfrutéis, que os comuniquéis y que transmitáis a todos los que os rodean, a todas vuestras familias y todos estos rollos, la felicidad sin par de guisar. Nada más. Hasta mañana. Mañana seguiremos. En Robin Food atacó una mano armada que viene Martín. Don Chubaja, baja. Parezco el predicador Johnson. Agul Benur. Aquí también un poquito de Tabasco y Duandos y me da chorrada.